Hola a todos, el día 10 bienes 28 de septiembre del año 2018, como siempre soy JB y les quiero dar la bienvenida a nuestro show de los bienes donde les traemos todo lo que ocurrió durante la semana en el mundo de los videojuegos. Comenzando con un escándalo que hubo en Fortnite en la temporada 6, ya que la física de movimientos de los pechos de un skin son bastante curiosos, ya que aparentemente si combinamos el nuevo skin Calamity con el Emoji Vilation tenemos un resultado algo extraño. De hecho ya salió un representante de Epic Games para decir que esto no fue intencional y prometieron arreglarlo en un parche próximo. Y ya que estamos hablando de Fortnite, esta semana Sony anunció que por fin van a ceder y van a implementar Crossplay y Crossprogression en Playstation 4, eso a través de una beta que ya está disponible exclusiva para Fortnite. Y el decir que le eres incondicionalmente leal a Sony, Playstation o Nintendo, simplemente hace que esa compañía se aproveche de ti. De hecho me sorprendió bastante que en la sección de comentarios del video donde hablamos de este tema había personas que como quieras seguían apoyando incondicionalmente a Sony, y espero que esto sirva de lección de que somos consumidores y debemos de exigirle a las compañías. Y continuando con Sony, en una entrevista con la revista japonesa Famitsu anunciaron que por fin en 2019 van a descontinuar al Playstation Vita. Y si pensabas que ya estaba descontinuado, pues la verdad es que no, en Japón se seguía vendiendo bastante bien, hasta que llegó el Switch y prácticamente tomó por sorpresa el mercado móvil. De hecho se espera que para finales de este mismo año Nintendo Switch supera las ventas totales de toda la vida del Playstation 4. Pero regresando a Sony se dio a conocer que Spider-Man ahora se convirtió en la exclusiva de Playstation 4 más vendida en sus primeros 3 días con 3.3 millones de copias vendidas. Ahora pasemos a los rumores y filtraciones que se dieron durante la semana, comenzando con este listado de clasificación que se encontró de nuevo en Corea, porque siempre se filtran cosas de Corea, sobre que PUBG va a llegar a Playstation 4. Parece que la exclusiva con Xbox era simplemente temporal. También se recuerdan la semana pasada les habían platicado de otro listado de clasificación, igual en Corea, donde se especificaba una colección de Castlevania. Y bueno, esta semana quedó confirmada con el nombre Castlevania Requiem y si va a incluir Round of Blood y Symphony of the Night. Este juego va a llegar el 26 de octubre en exclusiva para Playstation 4 y va a tener un costo de $20. Esta semana Sony también anunció un par de bundles de Playstation 4 Pro con Red Dead Redemption 2. El primero es un Playstation 4 Pro normal, es el negro que todos conocemos, igual va a costar $499 dólares. Y el segundo es un Playstation 4 Slim, pero esta versión Slim solamente va a estar disponible en Europa. Y al fijarnos bien en las imágenes de estos bundles, podemos descubrir que Red Dead Redemption 2 va a pesar 105 GB. Así que hay que ir pensando qué vamos a borrar de nuestra consola. Ahora continuamos con anuncios que se dieron durante la semana, comenzando con el TGS, como por ejemplo ese tráiler de Death Stranding donde no entiendo que está pasando aquí. Pero por lo que podemos ver esto es algo que pasa previo en combate, posiblemente lo hayan hecho para mitigar los malos comentarios que hubo cuando en el E3 se reveló que nuestro personaje era un repartidor y todos dijeron que prácticamente iba a ser un simulador de caminar. Y lamentablemente se dio a conocer que Devil May Cry 5 va a tener microtransacciones en la campaña principal. Con estas microtransacciones aparentemente vamos a poder comprar habilidades e ítems que van a afectar nuestra experiencia, por lo que en este momento ya no quiero comprar este juego. O por lo menos hasta que le pase lo mismo que a Shadow of War y quiten las microtransacciones como un año más tarde. Pero continuando con más anuncios, esta semana se anunció la trilogía de Phoenix Wright para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Codemasters anunció The Rally 2.0. Y también se anunció que Mark of the Ninja remasterizado va a llegar a Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC el 9 de octubre. Y si ya tienes la versión completa para PC o Xbox One, el upgrade para la versión remasterizada va a ser completamente gratis. También se anunció que Divinity 2 Original Sin va a llegar a Nintendo Switch, sin embargo no se dio ninguna fecha. Y Facebook anunció el nuevo Oculus Quest anteriormente conocido como el Proyecto Santa Cruz para primavera de 2019. Los especiales de headset de realidad virtual es que va a ser completamente standalone, lo que significa que no vas a ocupar ninguna PC y tampoco cables. Lo siguiente es que Microsoft anunció su conferencia EXO 18 que se va a llevar a cabo el 10 y 11 de noviembre desde el Xbox FanFest en la Ciudad de México. Y de acuerdo al mismo Phil Spencer, este va a ser un evento internacional y se van a presentar anuncios First y Third Party. Adicionalmente se anunció que la beta para soporte de teclado y mouse en Xbox One va a comenzar en el mes de octubre, comenzando con el juego Warframe. Y todo esto va a ser en colaboración con Razer. Lo siguiente es que el viernes de la semana pasada el estudio Teltal Games anunció que cerrarían sus puertas por completo debido a que están en quiebra. Y de acuerdo al comunicado que dieron, esto se debe a la baja venta de sus juegos. Pero realmente se dice que esto se debe al mal manejo de la empresa, ya que es un ejemplo de una empresa muy chica que creció muy rápido y sin control. Lamentablemente más de 150 personas perdieron su empleo ese mismo día, pero se supone que el gobierno le pide a las compañías dar un aviso 60 días antes de que quiebre la empresa. Y de acuerdo a los reportes, días antes del cierre todavía estaban contratando personas. Ante todo esto, los ex empleados afectados ya están poniendo una demanda class action en la cual están diciendo que no les avisaron previamente el cierre y que no les han dado sus cheques de indemnización. Actualmente Teltal Games sigue funcionando con un pequeño equipo de 25 personas que se estarán encargando de los últimos pendientes de la compañía. Como por ejemplo el trato que tenían con Netflix para un juego de Stranger Things. Y hablando de este juego, Netflix anunció que tienen planes para continuar con este proyecto sin Teltal. Sin embargo, todos los demás proyectos y juegos que tenían planeados han quedado completamente cancelados. Con la excepción de The Walking Dead que todavía tiene una esperanza de poder llegar al mercado, sin embargo podría no ser como un juego sino en otros medios. Todo depende de las últimas negociaciones que tenga Teltal. La siguiente nota es que Nintendo cumplió el sueño de un fan llamado Chris Taylor que estaba luchando contra el cáncer de poder jugar Super Smash Bros. Ultimate. Unos representantes de Nintendo se acercaron a ellos para poder llevarles el demo que se presentó en el E3 y lo pudo jugar durante tres horas en compañía de familiares y amigos. Lamentablemente se dio a conocer que Chris falleció el martes 25 de septiembre al poco tiempo de poder jugar Super Smash Bros. Y yo sé que esta nota es triste pero creo que es un excelente ejemplo del sentido de unidad y de apoyo que existe entre la comunidad gamer y un ejemplo de lo que podemos lograr todos juntos. Pero continuando con noticias de Nintendo, por fin aclararon cuánto tiempo va a durar vigente nuestro save después de que no paguemos nuestra suscripción de Nintendo Switch Online. Y bueno, no va a ser igual que PlayStation 4, va a durar seis meses. También se encontró una patente en forma del control de Nintendo 64 que se parece bastante a las que se encontraron de Super Nintendo y Nintendo cuando se anunciaron las consolas Classic Edition. Así que muy posiblemente tengamos próximamente el anuncio del Nintendo 64 Classic Edition. La siguiente nota es algo curiosa, ya que aparentemente alguien se encontró tirado como si nada en un aeropuerto un cartucho de Super Mario Party y al ponerlo en subasta en eBay se vendió por más de $7,000 dólares. ¿Realmente pagaría $7,000 dólares por tener un juego dos semanas antes de que saliera? Dinos en los comentarios. Y otra nota curiosa y extraña y que posiblemente ya hayas visto es la existencia de este nuevo personaje ficticio Brosette. Este personaje es completamente fanmade y surgió de que en el trailer de New Super Mario Bros U Deluxe todo esto es una corona para poderse convertir en una especie de Peach y bueno el internet hizo lo suyo y combinó a Bowser con esta corona. Y de ahí viene el nombre de Brosette. Y ahora hay muchísima gente en línea creando su propio fanart que va desde lo caricaturesco, pasa por lo sugestivo y llega hasta definitivamente a Hentai. De hecho, Rebacachan, una amiga mía y de todo el equipo de GameRocks, estuvo haciendo su propio fanart de Brosette y lo compartió en su cuenta de Twitter, de hecho les dejamos el link abajo en la descripción junto con todos los links de las notas que estuvimos viendo el día de hoy. Y con eso terminamos nuestro show de los viernes, ahora los esperamos abajo en la sección de comentarios para seguir discutiendo todo lo que vimos aquí el día de hoy. ¿Qué piensas que fue lo que hizo que Sony por fin recapacitara y entrara a Crossplay? ¿Qué crees que se vaya a anunciar en nuestra nueva conferencia de Microsoft Exo 18? Y repito, ¿pagarías los 7 mil dólares por este cartucho de Super Mario Party? Los esperamos abajo para entrar en la discusión. Como siempre un pulgar arriba y compartir nos ayuda bastante para llegar a más personas. Y si aún no te suscribes te recomiendo hacerlo, porque subimos contenido como este todo el tiempo y la mejor manera de verlo primero es con una suscripción y activando la campana de notificaciones. Como siempre soy JB, pueden seguirme en Twitch como JRR92. Nos vemos a la próxima aquí mismo en GameRanks. ¡Gracias!